Bueno, vamos a mandar la receta, para que la apunten, facilísimo, banderilla, esto es fantástico, espectacular para los niños, para las fiestas, para las piñatas, para todo, ahí está. Facilísima, yo la he hecho de varias formas esta receta, harina común, siempre le agrego los huevos y le agrego una enza, una soda, eso crea que quede porosita, bonita, pero me encontré una receta que la hace una amiga mía, Reina Bobadilla, gran pastelera, y me dice, che, pruébenla con, pruébenla con... Harina de panqueque, con harina de panqueque, no lo he hecho, así como muchos programas me he venido con recetas, que me la dijeron, que me hace click en mi mente, digo yo, si me suena esa receta, puede quedar buena, y la vengo a hacer aquí, sin haberla practicado antes, así que se los digo, sin haberla practicado antes, vámonos, ¿les parece? No, lo que me llama la atención es la harina del pancake, o sea, la harina tiene baking powder, tiene la harina... Para que imple la levadura. Exacto, eso es lo que no se me hubiera ocurrido nunca. Vamos a ver si esto, porque igual yo no la hacía así, yo la hacía toda a mano, entonces vamos a ver qué me sale, vamos a hacer suficiente, igual si sobra, Angelita, te la llevas a la casa, compras una salchichita y haces tus banderías en casa, ¿viste, Angelita? Agregue aquí toda la bolsita de la caja normal que viene, vamos a agregar dos huevos, dos huevitos, uno... No, no son de pato estos, son de... son de gallina. Dos huevitos, uno son de codoní. Ay, señor. Azúcar, más o menos equivalente a una... Cochuradita y media. ¿De cuál? Cualquiera, blanca, morena, cualquiera. ¿Con la cucharada, o pega? Cucharada es la que... Cuando uno dice... ¿Usted tiene que tomar una pregunta? Yo nunca lo había dicho, tenés toda la razón. Cuando uno dice cucharada, es esta, la que bebemos sopa. Ah. Cucharadita es la pequeñita con la que bebemos el té o el café. Ah, para endulzar el cafecito. Interesante. De la cucharada, dije. Chalo, pon atención. Sí. Leche. La leche la vamos a ir agregando poco a poco. Es que está pendiente porque lo quiere hacer en su casa, Angelita. Ese no hace nada, ese no lo juega a Jaipol. Jaipol, ahí lo... Entonces, la caja de arena, para panqueque, el azúcar, dos huevos y la leche la vamos a ir haciendo poco a poco porque no tenemos más harina para panqueque. Si nos pasamos y queda muy rala, nos fregamos. No hay cómo repararla. La paseamos. No hay día programa y nos quedamos platicando y escuchando música. Sí. Te lo digo así, tal cual. Entonces, dice. Ah, pues que no le salga, dice. Ah, pues que no le salga. Entonces, vamos agregando. A ver, papá. Haceme ahí una toma abeja o algo. Dale. Demostrame que sí podés. Y vamos agregando la leche. Vamos a agregar una taza más o menos primero. Debajo de cabra. Debajo de cabra, dicen. Ay. Migo, si quieres. No lo corren porque... Aquí se goza, chef. Aquí se goza. Vamos agregando más. Poco a poco. No quiere meter la pata y quedarse con una mezcla muy rala y que no sirva. Lo que me parece interesante es leche porque yo tenía entendido de que para los empanizados se ocupa lo que es la enza, bien heladita. La enza es para hacer cocciones, frituras tempuras, que te quede bien inflada y eso. Yo también estoy probando esta receta como esta harina y atrás de todo. Es como un pancake. Está haciendo un pancake. Pienso que estoy haciendo un pancake. La lógica me lo dice. Vamos a probar. Las mismas inquietudes que tenés vos, las tengo yo. Increíble. Yo aquí calladita porque realmente me emito cocina y yo así como... Vamos a un corte. Mientras yo meneo bien esto para que no tenga grumos, ya volvemos. Les voy a contar. Por un momento pensé, ok, una caja, un litro de leche. Por un momento pensé que me iba a faltar casi el error de agregarle más agua. Me dio miedo, la miré espesona. Pero la batí más, la batí bien, 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 bien y está perfecta. Entonces no se equivoquen. Por caja de mezcla para panqueque, un litro de leche. Yo creo que esas cajas son estándares. Mirá. Genial. Consistencia, papá. Slime, como slime. ¿Cómo sufro? Yo necesitamos aquí una vez a pronto. Ok. Bueno, mira, ¿cómo probamos que hace el aceite caliente? Acercámela a esta cámara, por favor. Acercámela aquí, mira, papá. Una toma de dron. ¿Cómo vamos a saber? Un tipo dron. Yo no sé por qué no trajeron el dron hoy. Qué barbaridad. Entonces venimos. Ahí tengo el aceite. Vengo y como pruebo, si ya está, tendría que flotar. Vamos a hacer que caiga una gotita y flota, ¿ves? Mira, ya está el aceite. No tienes que cuadrear. Vamos a tirar la primera banderilla. Parecido a lo que haces con el chocobanano, claro que sí. Quitas el exceso. Quitas el exceso. Y yo como no quiero gastar mucho aceite, la voy a poner aquí. Le das vueltas. Y la temperatura es muy útil. Oye, mira, infló. Guau. Infló, guau. Muy bien, muy bien. Guau, ¿ya viste? Estoy impresionado. Yo también. Estoy impresionado. Mira, el dorado. Guau. Guau. Eso es lo que te decía, chef, que la temperatura es importante si no se te quema. Sí, 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 no tiene que estar pasada de usar un buen aceite. Un buen aceite. Un buen aceite para freír, un aceite vegetal, un aceite de rojo. Hay unos aceites que añaden sabor y eso... Volví a ver. Ahí está. Mira qué linda. Parece buñuelo, ¿verdad? Parece muy mal. Mira qué belleza, brother. Mira. Para los chavalos. No tenés que cocinarla mucho porque si no, pues se te quema también. Ahora, hay otra opción. Si querés que no se te le vaya a caer la mezcla, puedes pasarla por... Miren, miren esta belleza. Guau. Todo, todo, todo. Primero lo pones así, apenita, y después lo dejas caer. Esto se sirve comúnmente con mostaza y salsa y tomate. Van a creer que yo no traje. ¿Y algo más que necesité, Atlantito? Qué bárbaro. Ay, señor. O sea, no me dicen chef, me dicen papa cuando vengo. Ya no almuerzan hasta que yo vengo, fíjate. ¿Puedes creer eso vos? Mira, aquí están las banderillitas. Las pueden hacer señores. Una nueva fuente de ingreso. Vengan para acá, pruébenla. Y es tan sencillo. O te la paso, ahí quédate. Ah, dale, dale. O te quemás. Ay, Dios mío. O te quemás. Le ponen ustedes mostazas y tomate. Riquísimo, vamos a probarla. Jueve muy bien. Está divina. Genial. Wow. Vale la pena. Emprendedores. Esta salchicha trae queso. Sí, está bien rica. Está buena, es como saladita, el dulce con el salado. Inclusive pienso que aguantaría un poquito más de azúcar todavía para que tuviera más dulce lo de afuera con el contraste de las salchichas. Me encantó las salchichas con queso. Los amo, los quiero y los adoro. Los amo, los quiero y los adoro.